Cada grupo va a elegir al capitán de su grupo. Este cargo va a cambiar cada semana o va a repetirse cada semana, dependiendo de lo que decida el grupo. Pensad bien a la persona que elegís. Sara. Vicky. Tatiana. Yo creo que Vicky. Cris. Vicky. Vicky. La capitana de esta semana es Vicky. Es una gran responsabilidad y quiero hacerlo lo mejor posible porque quiero que mi grupo esté ahí luchando por la inmunidad y que nadie salga nominado. ¿Quién crees que tiene que ser el capitán de tu equipo esta semana? Esta semana, Miguel. Miguel. Yo. Eric. A Miguel. Yo a Miguel. Miguel, quedas nombrado capitán del equipo 2 para esta semana. La verdad que estoy muy contento y con la necesidad de demostrarles que lo que han decidido está bien decidido. Se va a cagar la perra. Uy. Pinta verdad.